Hola, mi nombre es Laura, soy de España, de Barcelona concretamente, y conocí Samporna porque iba paseando por la calle aquí en La Gonda e hice una clase de estas de drop-in. Y enseguida me enamoré del sitio, del lugar, tiene mucho amor, mucha luz, y me dijeron que empezaba un curso, así que me tiré a la piscina y empecé el curso. El curso es muy guay, es maravilloso, los profesores son buenísimos, es muy intenso, pero realmente vale mucho la pena y sales de aquí que sientes que puedes hacer de profesor. La acomodación es muy buena, hay desde bungalows hasta habitaciones, con aire acondicionado o no, súper limpio, todo muy bien, no tengo nada que decir mal, todo es muy bueno. Realmente recomendaría este curso a todo aquel que se esté planteando hacer un curso de yoga porque es súper guay. Así que adelante y hazlo, si te apetece.